¡Créame, Lucía! ¡Fue Isidro el que secuestró al niño! ¡Fue Isidro el que la traicionó! ¡Isidro no secuestró a mi hijo porque Isidro está muerto! ¡Ya encontró su cadáver en el jardín! ¡Usted lo mató, John Ryan! ¡Usted es un asesino! ¡Isidro tenía toda la razón! ¡Usted no quería ayudarme! ¡Usted no quería matarme encerrada en esta casa! ¡Mira, Lucía! ¡Escúcheme! ¡Le estoy diciendo la verdad! ¡Yo no tengo nada que ver en esto! ¡Esto es obra de Isabel Duque! ¡¿Dónde está mi hijo?! ¡Mira, Lucía! ¡Lucía, yo la traje a esta casa para protegerla! ¡Para protegerla! ¡Para protegerla porque yo la amo! ¡Créame! ¡Usted está loco! ¿Loco? ¡O sea, el barrio es una locura que yo la ame! ¡¿Quién tiene mi hijo?! ¡Mira, Lucía! ¡Déjeme salir de aquí! ¡Déjeme salir de aquí! ¡Hablamos esto con tranquilidad, por favor! ¡¿Cómo no me di cuenta?! ¡¿Cómo fui tan estúpida?! ¡A Mercedes Durán nunca le salieron las cosas bien por su culpa! ¡Usted nunca permitió que yo le dijera la verdad a Juan Pablo! ¡Por su culpa! ¡Juan Pablo se fue! ¡¿Aquí sabe qué le digo?! ¡Mire, Lucía! ¡Estoy empezando a desesperarme! ¡Y cuando yo me desespero me vuelvo muy peligroso! ¡Créame! ¡Ábrame la veraca puerta! ¡¿Por qué tendría que matar a Isidro?! ¡No me mersione más ese nombre! ¡Y matándolo se lo voy a sacar de la cabeza! ¡¿Entonces lo admite?! ¡Sí! ¡Yo lo maté! ¡¿Y qué?! ¡Y también tengo a su hijo! ¡Y si quiere volver a ver al chino me va a tener que respetar! ¡Ya deje de tollearme y ábrame la veraca puerta! ¡Pero ábramela ya o no respondo! ¡Mire, Lucía! ¡Seamos sensatos! ¡Seamos sensatos, Lucía! ¡Ni usted ni yo queremos que el niño salga perjudicado! ¡Usted bien sabe que todo lo que yo hice, lo hice por amor! ¡Amor a usted! ¡Mire, Lucía! ¡Si Isidro no se hubiera interpuesto en mi camino, todavía estaría vivo con seguridad! ¡Pero al mal le dio por ponerse de superhéroe! ¡Y yo no puedo permitir eso! ¡Yo no puedo darme el lujo de perderla, Lucía! ¡Como le dije qué día! ¡Yo por usted soy capaz de hacer lo que sea, Lucía! ¡Lucía está loco, John Mario! ¡¿Usted está loco?! ¡Sí, esto es loco! ¡Loco! ¡Loco, pero loco de amor por usted, Lucía! ¡Lucía! Lucía, no llore. Estoy aquí a su lado, Lucía. Mire que ni Juan Pablo Duque la quiere como yo la he querido, Lucía. ¡Yo he matado por usted! ¡¿Quién ha hecho eso?! Díganme, ¿quién? Mire, Lucía Mire que todavía tenemos tiempo De hacer un futuro los tres Juanchito, usted y yo Yo le quito la plata a Isabel Duque Y nos vamos para donde usted quiera Mire, Lucía Ábrame la puerta Vamos por Juanchito Y nos vamos los tres, Lucía No, John Byron ¡Se acabó! ¡Se acabó! Si usted no me entrega a mi hijo A las buenas me les paga a las malas ¿Las malas? ¿A las malas? ¿Usted dice a las malas? ¿Quién es a las malas? Lucía, ábrame la puerta porque me está empezando a hervir la sangre ¡Ábrame la puerta! ¡Ya, ya, Mayron! ¡No le voy a abrir la puerta! ¡Ese que me diga dónde busca mi hijo! ¡Usted se va a quedar ahí hasta que venga la policía! Esta es una alpilla, Isabel Usted le pagó a Ricardo para que hablara con Mónica y le contara quién sabe cuántas mentiras sobre lo que pasó entre Nelson y yo ¡Usted arruinó el matrimonio de Nelson y Mónica! ¿Yo? Yo no tengo la culpa de nada Ese matrimonio estaba acabado Nelson es homosexual ¿Bisexual? Al fin y al cabo es lo mismo Le gustan los hombres Y no crea, Óscar Esas desviaciones de la sexualidad acaban con la vida en pareja Usted es un monstruo, Isabel Usted no tiene el más mínimo grado de humanidad Tiene razón Nunca fui dada a las humanidades Siempre me interesaron las finanzas Sí, el dinero ¿Por qué no hablamos de dinero? ¿De dinero? ¿Cuánto quiere? Bueno, una suma se me viene a la mente Dos millones y medio de dólares Debí suponerlo Usted no me iba a dejar tocar un solo centavo de la herencia de mi padre ¿Lo toma o lo deja, Óscar? ¿Y Mauricio nunca se va a enterar de nada? No, el niño Mauricio va a conservar su inocencia Jamás se va a enterar de que su padre es homosexual ¿Y Rosario tampoco? Rosario tampoco Es más, si los Méndez quieren seguir trabajando en esta empresa Por mí no hay ningún problema ¿Y cómo sé yo que puedo confiar en usted? No puede saberlo Pasaste a mi lado Lo sentí Quiero tenerte Junto a mí Sentir cada instante De tu vida Yo siempre estaré Contigo Tú siempre estarás Junto a mí Ya verás Siempre unidos Por siempre Marido y mujer No puede estarás Con Cristo No puede estarás No puede estarás Preparase No puede estar No puede estará Lo desesperado Lo desesperado Suiza Mónica. Ahí están tus maletas, en los álbumes. A mí ya no me interesa. Mónica, espera, yo necesito hablar contigo. ¿Por qué no entramos y hablamos, sí? Tú no entiendes el mensaje, Nelson. Yo no quiero que entres. Mónica, cálmate, por favor. Estuviste bebiendo. ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa, Nelson? Yo de ahora en adelante voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Tú no tienes derecho a decirme nada, Nelson. No tienes derecho. Porque tú ya no eres nadie en mi vida. Nadie, no entiendes nadie. Mónica, esto no se puede quedar así. ¿Por qué no lo hablamos, mi vida? Entremos. Nos calmamos, hablamos. ¿Hablamos qué? ¿Qué vamos a hablar, Nelson? ¿Qué me vas a decir? ¿Me vas a decir? ¿Qué vas a cambiar? Mónica, que lo sientes mucho, que lo sientes mucho haber arruinado 12 años de mi vida. Mónica, ¿qué vamos a sacar adelante nuestro matrimonio? Mónica, ¿qué vamos a sacar adelante, Nelson? Si este matrimonio nunca ha existido, nunca. Esto ha sido una farsa, una farsa. Mónica, esto no es una farsa. Yo te amo. No me tortures más, Nelson, mira. No me tortures más. Te lo pido. No más. Me he pasado 12 años de mi vida tratando de hacerte feliz. 12 años, Nelson. Que se fueron a la basura. Se fueron a tu basura. Porque tú me engañaste. Tú me hiciste creer que yo era la mujer de tu vida. Y era mentira. Era mentira. Porque tú no necesitabas una mujer. Tú necesitabas otra cosa. No es verdad. Otra cosa. Mónica, te lo ruego. Yo sé. Yo entiendo. Yo entiendo que te he hecho sufrir durante todos estos años. Y también sé que va a ser muy difícil para ti perdonarme. Pero todo esto es culpa mía, Mónica. Yo lo sé. Yo he cometido demasiados errores en mi vida. Pero yo quiero que tú entiendas que durante todos estos años yo estuve perdido. Estuve confundido porque no sabía lo que quería. Pero ahora lo sé, ¿me entiendes? Te lo juro que ahora sé que yo quiero estar contigo y con Mauricio. ¡Tú no te atrevas a mencionar a Mauricio! ¡No te atrevas, Nelson! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me van a contar o no? A Mauricio nadie le va a contar nada. ¿Cuántas veces tengo que repetírselo? Ese pobre niño va a conservar su inocencia. Nunca se va a enterar de que su padre es un degenerado. Mejor dicho, ¿un bisexual? Está bien. Aquí tiene su dinero. De todas maneras, siempre fue suyo, ¿no? Ay, pero es el mismo cheque que le entregué hace unos días. Sí, es el mismo. Yo no corría a cobrarlo como seguramente lo habría hecho usted. Aquí la enferma por la plata es usted, ¿no? Isabel ahí tiene su plata. Y le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de deshacerme de ese dinero que solo me ha traído desgracias. Ojalá que le traiga muchas desgracias a usted. Se las merece, Isabel. Y ojalá que todo el odio que siente se devuelva contra usted algún día. ¿Otra vez es pobre, Oscar? Ya no tiene el dinero de la herencia de su padre. Y no tiene trabajo. ¿Por qué en Caprides nunca va a volver a trabajar? Ah, no. Tranquilícese. No me interesa trabajar con un monstruo como usted. Solo le digo una cosa, Isabel. Aléjese de Mauricio Méndez. ¿Me está amenazando? Tómelo como quiera. Pero todo en la vida tiene un límite. Y le advierto una cosa. Si Mauricio se llega a enterar de algo, yo soy capaz. Soy capaz de matarlo. Uy, qué susto. Mauricio, entra a la casa que tú no tienes nada que ver en esta discusión. Nada que ver. Tú estás echando a mi papá de esta casa. Yo quiero saber por qué me voy a quedar sin papá. Mauricio. Tu mamá tiene razón. Es mejor que te entres. Nosotros solucionamos este problema sola, ¿sí? Pero yo no quiero que te vayas. Mira, yo no me voy a ir. ¡Claro que te vas a ir! ¿Pero por qué? ¡Pregúntaselo a él! Cuéntale, Nelson. Cuéntale. Cuéntale por qué no puedes seguir viviendo conmigo ni un minuto más. Cuéntale. 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 Si eres capaz. Cuéntale a tu hijo. Cuéntale. Sí, papá. Cuéntame. Papá. No te le acerques. No te le acerques. Tu papá se tiene que ir de aquí, Mauricio. Se tiene que ir. ¿Por qué? Eso ahora no importa, Mauricio. Hablamos después. Papá, no te vayas. Mauricio, regresa con tu mamá, por favor. ¿Por qué no hablamos después, cuando estemos más calmados, ¿sí? Mónica, no podemos dejarnos perder. Tenemos que encontrar una solución a esto. No hay una solución. No hay una solución. Este matrimonio se acabó en el suelo. Se acabó. Mire, Lucía, se lo voy a decir por última vez. ¡Abra esa berraca puerta! No, ya un mayor. Dígame dónde está mi hijo. ¡Aguérdame, Juanito! Usted no se ha dado cuenta que el que pone las condiciones aquí soy yo. ¡Déjeme salir! Listo. Si no me quiere dejar salir, entonces abro yo. ¡Y no! ¡Puño! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quieta! ¡Que párele, hijo! ¡Que páre! ¡Páre, Lucía! ¡Que páre! ¡Párele, disparo! ¡Que páre, Lucía! ¡Le dije! ¡Lucía! ¡Párele, disparo! ¡Párele, disparo, Lucía! ¡Me voy a disparar! ¡Está maldito de más malas! ¡Usted tiene que volver, Lucía! ¡Yo tengo a su hijo! Y cuando vuelva las cosas van a ser muy distintas. Claro que serán muy distintas. Mire, solo faltan unos detallitos de acabado. Pero lo fundamental, podemos decir que el hospital ya está listo. Pues ya estamos atendiendo pacientes, que es lo más importante, ¿cierto? Y eso, que no lo hemos inaugurado todavía. Ya estamos sirviendo para la salud de los demás. A propósito de inauguración, venga, le muestro. ¿Cómo le parece? Isidro Sotomayor. ¿Sabes? Nunca lo conocí bien. Era un hombre uraño y casi nunca venía al pueblo. Yo sí lo conocí. ¿Se imagina el hospital que podemos construir con esa plata? Sí, uno bien grande con una excelente dotación. En el que se pueda tratar cualquier enfermedad. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué le pasa? No, nada. Me acaba de ocurrir algo. Lucía. Si a mí me llegara a pasar algo, usted se encargaría de todo. Me refiero a construir el hospital. ¿Y si hubiera por favor? No, no diga nada. Solo respóndame, ¿sí o no? Pues sí, claro que sí. Perfecto. Dicen que la justicia no existe, pero eso no es verdad. Allá arriba la Providencia Divina sabe reconocer las buenas acciones. Y hoy vamos a hacer un reconocimiento de justicia a una persona que en menos de seis meses ha demostrado tener una gran capacidad de trabajo. Quiero presentarles al señor David Montenegro. Como les decía, en menos de seis meses, David se ha ganado nuestro reconocimiento. Y para mí es muy grato presentarles al nuevo secretario general de Capriz. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que yo estoy muy agradecido con ustedes y espero que este ascenso sirva para que yo trabaje de aquí en adelante con más dedicación y capriz. Mónica, ¿podemos hablar? Mónica, ¿podemos hablar? Mónica, ¿qué fue lo que pasó entre ustedes dos? ¿Cómo que qué fue lo que pasó? Ya me echó de la casa, no me permite ver a mi hijo. Sí, pero ¿por qué razón? Tiene que haber una razón muy fuerte para que Mónica haya reaccionado de una manera tan radical. Bueno, pues pregúntale a ella. Es que ya le pregunté, pero no me quiere contar, por eso te pregunto a ti. Ah, Nelson. La justicia se demora, doctor, pero al final siempre llega. Los malos son castigados y los buenos premiados. Esa es la ley de Dios. Ah, sí, claro. Claro que en este mundo suele suceder que las cosas funcionan al revés. Los malos siempre son premiados y los buenos castigados. Por eso nunca hay que perder la fe, doctor. La fe es la base de todo, ¿cierto? Mire, es que hace seis meses quién se iba a imaginar que construir este hospital iba a ser posible. Ahora, mire, es una realidad. Sí, 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 en verdad que sí. Vea, doctor, ¿y cómo sirve el paciente que le recomendé? Mucho mejor, está mucho mejor. ¿Quiere verlo? Ah, pues sí se puede. Ah, pero claro, madre, claro que sí. Solo espero que se encuentre un poco más calmado. ¿Cómo así? Bueno, es que el problema de él no es solamente físico, es también psicológico. A veces se pone un poco rudo. ¡Era miserable! ¡Enfermera! ¡Ayúdenme! ¡Es que nadie me va a atender! ¡Carajo, me estoy muriendo! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Era miserable! ¡Qué llamadera! Ahora le toca a usted porque yo ya fui. Yo no sé por qué se queja tanto. Si no es porque la madre Teresa le tiende la mano, ese hombre si hubiera muerto en el basurón de lo encontraron. ¡Que alguien venga a ayudarme! Ay, a mí me da como mucha lástima, pero es que imagínate que por ahí dicen que todas esas llagas que tienen el cuerpo es por una maldición que le echaron. ¿Una maldición? ¿Y es que usted está creyendo en brujerías o qué? Ah, no, no, yo no sé. Lo que pasa es que como andan las cosas en este mundo, uno no sabe qué creer. ¡Era! ¡Me muero, me muero! Voy a ver qué quiere. ¡Ya voy, don Darío, ya voy! Yo sé que Darío debe ser un paciente muy problemático, pero lo importante es que él se cure. Ah, está mejorando, está mejorando, porque llegó muy mal. La verdad es que pensamos que no iba a sobrevivir. Y es que todavía sigue teniendo alucinaciones. Lamentablemente, sí. Eso es lo único que no le hemos podido ayudar. Carina, vamos a verlo, vamos. ¿Por qué no me morí cuando me tocó? Porque nadie se muere en la víspera. ¿De veras? Usted no se imagina lo que se siente cuando, cuando ya no está así, después de que esa maldita bruja me puso en esa maldición. Se me aparece todo el tiempo y me amenaza. Es como si ella quisiera mantenerme muerto, pero en vida, ¿sí me entiendes? No debería quejarse tanto, usted ya está bastante lejos. Efermera, sáqueme de aquí. Sí, por favor, llédame a un sitio donde esa bruja no me alcance, se lo suplico. Sí, por favor, sáqueme de aquí. Sí, sí, voy a ver qué puedo hacer. Sí, Efermera, no se vayan. ¡Efermera, no se vayan, Efermera! ¡Maldita mi vida! ¿Por qué? ¿Qué saca a uno tratando de hacer aquí? Si esta maldición me sigue atragando, entira. Si yo tuviera llentos, yo mismo me pegaba a un tiro. ¡Que alguien me saque de este infierno! Confía en la Santísima Virgen Darío. ¿Quién está ahí? Una amiga. Una amiga que quiera ayudarnos. ¿Quién es? ¿La Virgen María? No, Darío. Yo soy la Madre Teresa y estoy aquí para darle la oportunidad de que salves tu alma. Tratar de salvar mi alma es tiempo perdido, Madre Yo. Yo ya no tengo salvación. Todos los seres humanos tienen salvación, Darío. ¿Por qué, Madre? ¿Por qué qué? Porque me quiere ayudar. Ah, pues porque vos me podés ayudar a mí. Sí. No lo entiendo, Madre. ¿Qué quiere que yo haga para ayudarla? No te afanes, Darío. Lo sabrás cuando sea el momento. ¿Y qué tal si yo no quiero ayudarla? Mira, Darío, no hagaste tu vida una vida más miserable como la que ya tenés. Es que yo no vine aquí pues para pedir un favor, no, señor. Yo vine aquí, fue a traerle la salvación. Y si vos desperdiciabas esa oportunidad, te aseguro que no tendrás otra como esa. Y yo no me bien, Darío. Vos llevas sobre tus hombros una carga que te oprime el corazón y no te deja vivir tranquilo. Por eso es que tenés pesadillas y por eso es que sufrís de alucinaciones. ¿Y qué? ¿Cómo lo sabes? Ah, pues porque yo no sé todo, Darío. Yo sé que el fantasma de una mujer a la que vos le hiciste mucho daño te persigue y te atormenta, ¿cierto? Y hasta que vos no descargues tu conciencia no vas a encontrar tu descanso. A usted la mandó la bruja, ¿cierto? No, Darío, vos no me entendés. Yo estoy aquí en nombre de la Santísima Virgen y en nombre de ella es que yo te pueda ayudar. Lo que vos tenés que hacer es abrir tu corazón y aliviarte de ese pecado que tanto te atormenta. ¿Tiene una confesión, madre? Ah, pues empecemos por ahí, ¿cierto? Y después veremos qué se puede hacer para que tu alma encuentre el descanso. 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 Está bien, madre, le voy a contar todo. Lo que pasa es que yo desde pequeño siempre he sido muy malo. Yo desde muy chiquito tuve problemas de sangre. A los 12 años maté al primero. Después yo seguí matándome, madre. Vivía de eso. Yo me encargaba de sacar de este mundo a todo el que estorbaba. Ganaba dinero por eso. Era... Era un sicario perlisto. Hasta que llegó una señora llamada Isabel Tuque. Ahí fue cuando comenzó mi desgracia. Cuando ella me contrató para matar a una bruja que se llamaba Madame Georgette. Yo lo maldigo a usted. Lo maldigo a usted y a todos los que lo están ayudando. Y a doña Isabel que lo contrató. Los maldigo. Mi muerte la van a pagar con sangre. Y el dolor que están causando se les devolverá multiplicado. Pero yo estaba muy equivocado, madre. A los muertos hay que tenerles miedo. Ellos son muy poderosos. La bala que yo le puse en la cabeza a esa bruja me salió muy cara. Muy cara. Más se demoró ella en morirse que yo en verla por todas partes. Y... Y después me empezaron a salir estas llagas. Madre, ¿Usted no se imagina lo que se siente ver el cuerpo pudriéndose por pedazos? Yo traté de salvar mi vida perdonándola de una mujer que se llama Lucía Méndez. Esa mujer fue otra que me mandó matar esa vieja Isabel. ¿Muerta? Sí. Lucía Méndez ya no existe más. Entonces necesitamos su cadáver para que todo el mundo crea. Entonces estaba llamando a un amiguito que trabaja con muñecos para que me consiga uno parecido a usted. ¿Va a comprar un cadáver parecido a mí? Es que usted lo sabe, mamita. En este país todo se vende. Desde que haya billetico. Pero... No... No, pero nada, mamita, pero nada. Necesito que usted se meta en su cabecita esto. A Lucía Méndez la van a enterrar mañana y usted se va a convertir en otra persona. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir, mi amorcito lindo, que usted se me va a convertir en otra pechonalidad. Con otro pelo, con otra pinta, con otra facha, yo no sé. Usted verá. Pero nadie, nadie tiene que reconocerla. Porque si Isabel Duque se llega a enterar de que usted está viva, entonces la manda a matar y también nos mata a ese muchachito. ¿Cuál es la única, entonces? ¿Cambia la pechonalidad? ¿Cambia la identidad? Yo no puedo cambiar la identidad. Eso sería imposible. En este mundo todo es fácil, mi amor. Todo es posible. Aproveche el chance que le estoy dando, mamita. Aprovecha. Cambia tu vida. Cambia otra vez de vida. Cambia de nombre. ¡Y véngate! ¿Vengarme? Sí. Véngate. Busque a Isabel Duque y cóbreselas. Desquítate. Desquítate de esa vieja porque ella no se puede quedar toda la vida tan tranquila. Yo ya no puedo hacer nada, pero usted sí. Usted tiene su chance que yo le estoy dando. Ahora váyase. Váyase, mi amor. Y no se deje pillar. Yo pensé que con dejar ir a Lucía Méndez la bruja me iba a dejar en paz, pero no. Esa maldita bruja se ensañó conmigo, madre. Míreme. Míreme, madre. ¿Usted no cree que ya ha pagado suficiente por todo lo malo que he hecho? Esto, esto es más de lo que cualquiera persona puede resistir, madre. Madre, gracias. Yo le, yo le quiero dar las gracias por haberme sacado de ese basurero, si no a esta hora estaría más podrido que la basura que hay allá. Gracias. No es a mí a quien tienes que agradecer. Es a alguien más. A la Virgen. Y a ella. Claudia Vitelli. ¿Quién es Claudia Vitelli? Claudia Vitelli. No, nunca había oído ese nombre. Pero me parece muy raro porque, como usted es bruja, ser bruja no quiere decir que uno conozca a todo el mundo. por ejemplo, a usted tampoco la conozco. Yo soy Mercedes Durán, una periodista que trabaja para las revistas del grupo Vitelli. ¿El grupo Vitelli? ¿Y qué cree de mí? ¿Hacerme una entrevista? Usted es bruja, usted debería saberlo. Mire, niña, si vino a ponerme a prueba se va por donde mismo entró. Con ustedes los periodistas uno no sabe a qué atenerse. Ay, tranquilices, hermana Regina. Yo no estoy aquí ni para ponerle a prueba ni para hacerle una entrevista. Yo estoy aquí es porque yo le quiero decir que mató a Madame Giorgett. ¿Madame Giorgett? A ella. ¿A ella sí la conoce? Sí. ¿Brujería? Sí, vamos a hacer un especial sobre brujería y ciencias ocultas. Santería, hechizos, bebedizos, eso le encanta a la gente y tiene muchísimo rating. Sí, claro. ¿No me cree? No, mal haría no creerme. Después de haber estado durante seis meses al frente del Canal 12 no ha ido mal. Nos ha ido súper bien, señora Isabel, y nos va a ir muchísimo mejor, se lo aseguro. Perdón. Ay, doctora Patricia, es que el senador Santos la está buscando. Dígale que me espere un momentico que ya voy. Me perdonarán, pero tengo una reunión de alta política con el senador Santos. ¿Y qué es lo que quiere ese sábado? El senador Santos quiere un espacio en triple A. Denle el espacio, pero cóbrelo. ¿Pero cómo le voy a cobrar si me avisa a ver? Si le da un espacio en triple A al senador, tiene garantizada su reelección. Así que, se manifieste. Por ejemplo, pídale que la Comisión Nacional de Televisión nos dé permiso de pasar más programación extranjera. Ay, qué vida tan maravillosa, señor Isabel, no se me había ocurrido mucho. Menos mal que yo siempre estoy para soplarla. Señor Isabel... Vaya y atienda a su senador. Permiso. Un beso. No debería ser tan dura con Patricia. Ya ha trabajado mucho durante los últimos seis meses y ya está demostrando las ventajas. Patricia siempre ha sido una tonta. Una tonta muy atractiva. No es como tú, me embobado al senador. Pues ojalá consiga que nos permitan pasar más programación extranjera. porque si seguimos con estos programas de brujería no vamos a llegar lejos. Yo ya era como una hija para mí. Una mujer tan especial. Ella sé que tenía poderes, ¿no es cierto? No lo entiendo. Yo creo que se me entiende. Usted es una farsante, hermana Regina. Usted es una mujer muy aden para fabricar medendizas, pero usted no tiene ningún poder especial. Usted no puede ver el futuro ni el corazón de las personas. En cambio, madame Giorgette si podía. Ella era una verdadera bruja. Giorgette. Niña. Usted es el que mató a mi Giorgette. Sí, claro. Y me parece rarísimo que usted no lo sepa porque se trataba de una cliente suya. ¿Mi cliente mía? Sí. Isabel Duque. Ella fue quien la mandó a matar. ¿Sabes, Duque? Ella fue la que me quitó a mi niña. Claro. Debí haberlo imaginado. ¿Usted tiene pruebas de eso? Claro que las tengo. El sicario que contrató Isabel Duque lo confesó todo. ¿Lo quiere ver? ¿Ver? Sí. Aquí está su testimonio. Tiene donde verlo. Claro. ¿Y sabes tú que me he contratado para pegarle un tiro a la aguja a madame Giorgette? Pero ella antes de morir me maldijo y yo todavía estoy pagando el precio. Yo solamente cumplí con una orden que me dio la vieja Isabel para matar a la aguja esa. Maldita Isabel Duque. ¿Cómo tiene el descaro y el atrevimiento de venir aquí a pedir ayuda cuando ella es la responsable de la muerte de Giorgette? Madame Giorgette sabía que su vida corría peligro, ¿verdad? Sí. Y ahora que lo pienso yo ya me hablo de usted. Mamá Regina vengo a despedirme. ¿Cómo? ¿Si te vas? Sí. A un viaje del que no voy a regresar. Ay, hija. No, mamá Regina. No diga nada. En este momento las palabras no sirven. Solamente escúcheme. Algún día va a venir a su consultorio una mujer a pedirle ayuda. En este momento usted se va a acordar de estas palabras y sabrá que yo tenía toda la razón. Pero, ¿qué cosa me estás diciendo? Le digo que ese día usted va a saber toda la verdad. Ese día va a descubrir el nombre de la mujer que acabó con mi vida. ¿Qué? Ella me lo dijo pero yo no pudo hacer nada para protegerla en ese momento. Pero ahora sí, ahora sí me voy a encargar de que Isabel Duque pague por lo que hizo. Con mi propia suya le voy a sacar los ojos a esa vieja. Cálmese, hermana Regina. Si yo estoy aquí es porque alguien quiere ayudarla. Yo no necesito a nadie que me ayude. No necesito a nadie. Yo sé cómo hacer para que esa vieja miserable pague. Es claro que la necesita. Usted sabe que Isabel Duque es una mujer muy peligrosa y sin querer ofenderla usted no está en condiciones de enfrentársele sola. Permita que Claudia Vitelli le ayude. Claudia Vitelli, Claudia Vitelli. Pero, ¿quién rayo es esa mujer? Ahora sí, ahora Cristina. Su sufrimiento va a terminar. Por fin vas a descansar. La famosa modelo obra Cristina Giller. Tan bella que fuiste. Y ahora no queda ni el recuerdo. Tanta fama y dinero para que para terminar en esta pocilca de mala muerte sola abandonada sin que nadie se acuerde de mí. Por eso voy a terminar. ¡No! ¡Absurdo! ¡No me dejan ni suicidar! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Quién es usted? Mi nombre es Claudia Vitelli ¿Y qué quiere aquí? Vengo a salvarla de la muerte. La muerte. La muerte. ¡A ver! No me dejan de la muerte. ¡Ah! No me dejan Gracias por ver el video.